Estabas nerviosos, pero acá hay compas de localistas que estaban jugando. Si, pero nosotros no. Porque es el dolor. A ver... Vamos a retirar. Nosotros no es libres. Ellos no es libres. Ellos no es libres. No, yo no. Oye, porque está que se hizo. Oye, es que es un dolor. Se puso una cara de aquí. Se puso una cara de aquí. Es que vas a saber que estás. Se puso una cara de aquí. ¡Es que estás en un dolor! ¿Es que estás en un dolor? Ha nacido la cara de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, ¿verdad? ¡Vamos! El maldito no me dañe a aquí. Ya lo.... ...acentamos. ¡Que vayne, que vayne! ¡Cara ove, yo! ¡Que vayne! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pauve! ¡Vamos! ...aín, ahí en el maldito lo buey! ¡Vamos! ¡Aquí me ve, está! El maldito no es libre. Hay la palabra para que no es libre. ...a sea libre para que no es libre. a ver pero... ...la batería... ...no, no, 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 no... ...no, no, no, no... si, 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 si... Gracias por ver el video.